El director del recinto UASA aquí en San Francisco de Macorís, maestro, salud y qué bueno que está con nosotros. Sí, muy buenos días. Sintiéndome muy bien aquí porque además de la grata compañía suya, tengo otra muy grata compañía, la maestra Nelly Teng. Gracias. Muy buenos días. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros y como decía Nelly, cuando le vio llegar y que usted se sentó, se veía como relajado, ¿verdad? Sí, muy alegre. Este viernes temprano y una temperatura agradable. Sí, la temperatura es muy buena, pero cuando a uno le gusta el trabajo, cuando uno el trabajo lo realiza con mucha pasión, se siente bien y no se genera tensiones. Eso es importante. El trabajo genera tensiones cuando usted lo hace con disgusto, pero cuando se hace a gusto y con deseo de servir, entonces uno siente la satisfacción. Medina, ¿cuáles han sido los logros más importantes en su gestión? Es un listado bastante, bastante amplio. Por donde quiera que uno se mueve, ya sea en el CURME viejo, en la CEDE central nuestra, en las aulas de Cotuí que acaban de pasar a ser, UAS, su centro Cotuí por decisión reciente del consejo universitario, encuentra grandes logros. Le voy a empezar por Cotuí. En Cotuí ya tenemos una licitación de un terreno con un aporte de 20 millones de pesos que el avaridor le tiene que hacer al ayuntamiento y el ayuntamiento le donó los terrenos. El Ministerio de la Vivienda ya fue con los planos, con una decisión del presidente de construir la ciudad universitaria de Cotuí. Una propuesta de nosotros desde que estábamos en campaña y una perseverancia con el apoyo de la comunidad de Cotuí, de un comité que hay en Cotuí Pro-UAS. Que por mucho tiempo estaban demandando. Demandando esa conquista. Logramos un espacio, un local cedido por el ayuntamiento municipal para un acuerdo UAS-INFOTE y ahí se imparten decenas de cursos técnicos UAS-INFOTE. Y nos acaban de entregar ahora el local de un centro tecnológico de los que construía el gobierno y ahí estamos habilitando modernas oficinas para trasladar las oficinas de UAS-Cotuí. Ahí es que pudimos observar en esta semana a los Greda trabajando. Exactamente, ya dándole condiciones al parqueo, a los parqueos. Para empezar por Cotuí. En el Curnia Viejo lo que eran las aulas que estaban en el abono, con un remozamiento y a muy bajo costo. Tres aulas muy remozadas. Pero estamos hablando de conquistas en términos de construcciones, de infraestructura. Pero la valoración que yo creo que tiene la sociedad, que tiene el Estado dominicano que ha estado muy de cerca con el recinto nuestro, el sector privado de San Francisco de Macorís, las demás poblaciones de la región nuestra, noreste, ¿verdad? No nordeste, sino el noreste. Muy difícil, difícil resulta. Es que ya no hay un rompecabezas para salir de Castillo, hay que pasar por San Francisco de Macorís o de Nagua, y hay que pasar por San Francisco de Macorís, porque ese recinto se colocó como era Licea y Almedio y Salcedo, que para hacer un viaje por dentro, como decimos, hacia la ciudad de Santiago, había primero que preguntar. O a veces yo venía llegando a Licea y Almedio y tenía que desviarme otra vez para venir por fuera, por la autopista Duarte. ¿Por qué había que desviarse en Medina para pasar por aquí? Por los incidentes constantes en Licea y Almedio, en Canca la Reina, Canca la Piedra. Yo sé de eso porque yo estuve por ahí también como dirigente. Y como San Francisco no pasa nada de eso. Yo estuve por ahí como dirigente político, bastante agitador en una época. Pero nosotros logramos que los diferentes sectores de la universidad, y en ese sentido tenemos que agradecer la colaboración y la participación de todos, entendieran que una universidad con 52 años el próximo 27 de febrero, con los aportes que le ha hecho a la región, de más de 30 mil profesionales de grado. Ahora van a ingresar más de 800 profesionales en la próxima investidura, que yo sé que ustedes de eso van a querer hablar también. Lograr esa paz. Pero lograr cuando estábamos en la presencialidad, que los estudiantes de la UAS, de la región, porque la provincia, son tres provincias que impactamos. La provincia Sánchez Ramírez, la provincia Duarte, y la provincia Hermanas Mirabal. Y tomamos un poco de la provincia de La Vega, con Ranchito, Rincón, Jimabajo, Jimabariva, etc. Casi cuatro provincias. Llegar a la UAS y tener la posibilidad de un desayuno económico y de un almuerzo casi gratuito. Poner a operar ese comedor universitario. Maestro, perdón, antes de llegar ahí, que son unas partes sumamente importantes, ¿a qué atribuye el maestro Miguel Medina? A que la familia universitaria tomó conciencia de que esas acciones que antes eran comunes y evitaban eso que usted acaba de decir, pasar por San Francisco, ya desaparecieran casi en su totalidad. Nosotros lo predicamos con insistencia, pero además, la gestión que hemos encabezado no le da participación, es inclusiva. Te voy a poner un ejemplo, y la maestra está aquí. La maestra tiene una simpatía diferente a la mía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y participa incluso activamente en un proyecto diferente al que yo participo. Pero el director del recinto no se pone a decir, no, esa no puede coordinar una maestría. Tiene que ponerme uno de lo mío. Sí. Sino que hemos logrado. Escúchame que pongo el ejemplo con usted. No hay ningún problema. Con usted, maestra, porque podría poner diversos, un tema práctico, claro. Diversos ejemplos. O sea, una gestión participativa, inclusiva. No, y el trato también de toda la vida. El trato a todo el personal. Cada vez que yo comienzo a levantar una reivindicación para los trabajadores, terminan haciéndome tres o cuatro huelgas, por lo que yo inicié promoviendo como reivindicación. En esta gestión, porque la parte administrativa es la más compleja de dirigir en la OAS. Nosotros, como docentes, podemos impartir cuatro o cinco semestres sin muchas intervenciones de las autoridades, porque la maestra ya sabe cuál es su carga académica en cada semestre, sabe todo lo que tiene que hacer. La parte administrativa es la más compleja. Y la gestión nuestra, bueno, yo soy un hombre que vengo de una tradición sindical, apasionado para que el trabajador logre reivindicaciones. Yo soy un crítico histórico en el interior de la universidad, de las distorsiones que hay, de los privilegios para unos a veces, y la discriminación para otros. A mí nadie me puede pasar eso. Sin importar a quién beneficia o a quién perjudica. Yo lo que creo es que hay que ser democráticos de verdad. Lamentablemente nosotros tenemos hasta movimientos políticos de centro, de izquierda y de derecha, que la gente se inmola luchando por la democracia, pero cuando llega al poder se convierte en un dictador. Eso es lo que hay que aprender para poder armonizar. Ser democrático de verdad. Y no decir, ah, por ese hijo de fulana que dirigía la universidad antes que yo. Le voy a perseguir por eso. O sea, cada ser humano, usted tiene que respetar la dignidad humana. Y ahí me ayuda mucho mi condición de abogado especializado en derecho constitucional. La dignidad humana, eso hay que asumirlo con vehemencia. El ser humano hay que respetarlo y hay que ayudarlo hasta en las peores condiciones. Y es que se me quieren como... Y a ti también se te humedecen los ojos. ¿Por qué hay que ser así? Es que hay que ser así. Entonces, el que dirige con un... Tener un don de gente, Medina. Un don de gente. El que tiene un buen estilo de dirección, tiene métodos para dirigir. Por ejemplo, yo tengo criterios para todo lo que se va a hacer. Usted no me va a decir a mí que porque usted es amigo mío, tiene que pasarle por encima a la maestra si a ella es la que le corresponde el derecho. Yo tengo un lema que dice el amor no me quita el conocimiento. Bien. Medina, algo que se ha comentado mucho en la pandemia es que algunos estudiantes han desertado de muchos centros. ¿Cómo ha sido este caso en relación al recinto? ¿Y qué cantidad de estudiantes actualmente tiene? Tenemos miles de estudiantes en espera. Bueno, aquí Gerson, el comunicador, me escribe. Yo y mis tres o cuatro hijos estamos esperando que vuelva la presencialidad para reintegrarnos a la universidad. Hay miles de estudiantes que no se han incorporado a la forzosa virtualidad. Lamentablemente. En el semestre pasado nosotros teníamos una matrícula de aproximadamente 15 mil reinscritos. Reinscritos. Porque hay 20 mil y pico de matriculados, pero los que se reinscriben en el semestre siempre son menos. Ahora bajamos alrededor de 13 mil. O sea, no es auspiciosa la situación. Sí. Ya se vislumbra la posibilidad de un retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad. mi conversación ayer con la rectora que yo le estaba comunicando la colocación de múltiples cámaras de seguridad porque hay una juventud que viene con mayores perturbaciones ahora. O sea, cuando usted junta en tiempo en el mismo tiempo y en el mismo espacio cuatro mil o cinco mil estudiantes pueden generarse situaciones de conflictividad y hay que tener mayor seguridad. y ella me decía pero no serán tantos simultáneamente porque será como 50-50. Eso fue una conversación una conversación privada y ya hay escuelas que están llamando los profesores a seleccionar asignaturas que van a impartir virtuales o que van a continuar impartiendo de manera virtual y cuál es presencial. los laboratorios que ya son presenciales naturalmente que habrá que reforzar la docencia. Es decir, que la universidad haya iniciado desde el semestre pasado ese proceso. Ese proceso. Yo creo que esa es una agradable noticia maestro el hecho de que ya por lo menos una parte se puede ir sumando ya la presencialidad y como usted señala la semipresencialidad porque no va a ser en su totalidad. Y proporcionará mayores oportunidades a esos estudiantes que se quedaron rezagados le proporciona de nuevo la oportunidad de que se reintegren. Exacto. Hay un tema maestro que no se puede como dice Nelly quedar sin tocar y es la situación que actualmente se ha generado en el centro universitario y es la posposición de la investidura que estaba prevista llevarse a cabo antes de finalizar este año y que se ha pospuesto. No en el centro no en el recinto nuestro sino en la mitad en la mitad de la UAS porque la mitad de la UAS está desde Santiago Rodríguez ahora Bajabón pero Bajabón no tiene Es dar la aclaración porque en lo personal yo pensé que solamente era aquí en el recinto. Desde Santiago Rodríguez Maos Santiago La Vega Bonao San Francisco de Macorís y María Trinidad Sánchez Nagua y Puerto Plata Las razones maestro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo que ha pasado debería ser entendible y yo le voy a hacer una anécdota breve a uno de los que estaban protestando por la posposición yo me le acerqué y le pregunté si usted fuera estudiante de medicina y la posposición lo fuera a beneficiar para que usted también pueda graduarse usted estaría protestando y no me dijo ni si ni no pero se quedó pensando reflexionó hay que ser coherente la investidura estaba pautada para 10 o 17 tentativamente se había fijado el 10 para llenar todos los procedimientos los requisitos que se tienen que cumplir son requisitos muy rigurosos en la OAS porque es mejor posponer una investidura y no que se vaya a colar un graduando sin haber cumplido con los requerimientos de estar realmente completo y haber construido su expediente su carrera entonces cuando ya la investidura está preparada nosotros registro trabajando muy fuerte aquí preparó 781 son expedientes de grado o sea nosotros vamos a tener una mega investidura en el caso aunque es regional y virtual cada recinto y cada centro expresa su particularidad en la investidura 781 más lo de posgrado o sea una investidura que puede llegar a 850 900 aquí en este recinto en este recinto nuestro todo preparado pero surge una protesta de más de 100 de estudiantes de medicina no íbamos a graduar médicos y otras áreas de la salud nosotros impartimos enfermería bioanálisis e imaginología ¿qué sucedió con esos estudiantes? que no pudieron someterse al calendario propuesto para poder realizar la investidura el 10 o el 17 de diciembre no pudieron completarlo no tenían derecho estaban haciendo una protesta pero no cumplieron porque prepararon la presentaron la tesis para ya tener la última calificación 20 días después que se cerró el proceso y eso tiene que asentarse en registro ahora ¿qué resulta? siempre hay algún argumento y hay argumentos que son de peso los estudiantes de medicina tienen más de un año de retraso ustedes saben por qué porque durante la pandemia se retiraron los internos de los hospitales y entonces se acumularon varias promociones de internos que había que irle dando salida de manera que no fue culpa de ellos no fue culpa de ellos de la pandemia los estudiantes de medicina tienen que realizar un curso de tesis para poder prepararse para elaborar la tesis los demás estudiantes terminan con un curso monográfico pero medicina e ingeniería tienen que preparar una investigación y cuando alegan pero es que tenemos un año y año y medio que debió ser nuestra investidura entonces ahí viene el argumento hasta de funcionarios pero van a perjudicar dos mil por cincuenta y seis estudiantes de medicina van a perjudicar dos mil por cien estudiantes de medicina y de ciencia de la salud pero es un argumento de peso y que resulta que resulta entonces que se está moviendo la formalidad de la investidura para el 25 de enero yo sé cuál es yo sé yo tengo conciencia de cuál es la presa la perturbación mira no hay prisa para nombrar contadores ni educadores ni administradores de empresas ni agrimensores no hay prisa para nada de eso porque es son días en diciembre y parte de enero diciembre y parte de enero no hay el famoso concurso pendiente de educación no podrían no podrían incorporarse en esa parte ahora el mes de diciembre en el mes de diciembre viajan muchas personas del exterior a la república dominicana dominicanos ausentes con una cantidad de jóvenes que tienen sus padres su mamá en eeuu y en otros países que ya habían hasta comprado el vuelo eso es entendible pero ese hecho que es individual y es verdad una aspiración y algo emotivo emocional en la vida hay que saber ceder para que los demás puedan sentir las mismas emociones graduado de médico que es la carrera más difícil en la que más trabajo se pasa yo creo que no que puedo hacer esa afirmación entonces pero aquí no hay aquí se ha perdido la solidaridad en la república dominicana yo pensaba que esa pandemia nos iba a generar mayor sensibilidad y mayor sensibilidad solamente por el hecho de quedar vivo a veces me da la idea de que se ha fortalecido el individualismo porque no pasa nada del otro mundo en términos de usted perder oportunidades entre el 17 de diciembre y el 25 de enero se alegaba que para el 17 de diciembre que todavía hay tiempo se podían procesar los expedientes de los estudiantes de medicina y realizar la investidura el 17 de diciembre pero nosotros tenemos unas vacaciones colectivas los servidores administrativos a partir del día 9 de diciembre entonces definitivamente maestro ya la graduación fue pospuesta para que fecha para el ayer me lo confirmó la rectora yo fui incluso con deseo de ver si la ablandaba yo tuve una entrevista con ella ayer será una graduación virtual o presencial a ver si se buscaba una media verdad el 20 el 22 lo que no puede ser el 24 de diciembre o 31 de diciembre o día primero pero ella dijo no no ya se quedó para el 25 porque eso implica un movimiento y afuera de nosotros estando todo el personal administrativo estando de vacaciones colectivas virtual será virtual porque es una investidura regional que ya hay inscrito más de 2 mil graduandos maestro yo creo que nosotros tanto Nelly como el equipo de producción de contacto diario pues vamos a hacer un compromiso con usted porque yo soy de lo que desde el principio de su gestión como director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macor y me ha identificado desde el momento que fue elegido yo creo que el recinto UAS pues ha elevado su nivel con la presencia suya como director y yo creo que nosotros vamos a hacer estamos en el deber de hacer un programa especial al momento de usted ya casi estar concluyendo su responsabilidad como director para mostrarle a la familia universitaria a la región del nordeste con imágenes su hoja de servicio durante estos años que usted ha sido director del recinto yo creo que así que es el compromiso nuestro y el suyo para con nosotros yo espero ya en siete u ocho meses que restan deseoso de que pasen rápido si pero eso no quiere decir que siete meses que usted vuelve para acá usted vendrá varias veces pero ese es el compromiso no fallarle no fallarle yo aposté a no fallarle a la sociedad hacer un trabajo que quedara como un aporte como han hecho otros son 52 años y ahí hay gente que se ha te lo digo en término popular se ha desaforrado trabajando por ese recinto y por la juventud de esta región y del país que bueno así que nosotros maestro Miguel Medina feliz y contento de tenerlo con nosotros aquí de verdad que así como usted eleva el nivel del recinto huay en San Francisco de Macorís con su presencia así eleva el nivel de este espacio contacto diario su presencia y dale un poco gracias Miguel Medina por estar con nosotros en la entrevista VIP en el día de hoy en este viernes un viernes especial un viernes negro y lo de negros por los especiales que hay así que gracias profesor no es que ya hay que cambiar ese paradigma de que si es negro es malo y hay que cambiar porque hoy es un viernes muy bueno demasiado demasiado deportistas de ese color que han puesto en alto el nombre de la república dominicana gracias maestro por estar con nosotros con nosotros vamos a ver